Hola gente, un día de aquí con un nuevo video para el canal donde traigo un nuevo video el video de hoy se va a tratar de cantar reggaeton como todo el mundo conoce, ya como lo han hecho muchos youtubers te preguntan todo tipo de cosas hacia las canciones que ustedes han escuchado la primera pregunta es la primera canción que él cree que hace, que él cree que es la primera que he escuchado era reggaeton para mí la primera canción que escuché de reggaeton fue Pulito Maraña, de este es muy buena, a mí me gustaba mucho y bueno, no me gustaba Pulito Maraña, de mala maña, tira su hazaña ochenta truco y mil altimaña se fuma un fili como un trago de cal la segunda pregunta del tag de reggaeton es canción favorita mi canción favorita es de Paduco y de Baduni es clic vamos la tercera pregunta es cancion que mas odia la cancion que mas odio es la rompecorazones de Ozuna y Daishaki vamos cancion que crees para hacer deporte muy buena la he escuchado hace mucho tiempo hace mucho bueno, la palabra muy buena es eh Party Animal Party Animal la cuarta pregunta es eh cancion que nos faltaria en una fiesta es hey dj hey dj eh de ciencia eh y de handel que tambien te estas enamorando de mi y hay algo en ti que me ha eh la quinta pregunta es la cancion mas linda que has escuchado la cancion mas linda que yo he escuchado es eh more story no me acuerdo que cantandose pero muy bien te llevo salvando hace horas y de veras te quedas con todo me dijeron me dijeron